Sin modo de andar, rey se lucha chacha, la sinca sinca, y esas tetas, se me grita sinca, y te viste si si, por tu forma de amar, y me han salvado en el mundo. Que tu miraras, y que también la luz, oh, que me da, y una serenidad, todo es posible, menos tu.